Poca quiere pelear el campeonato, Central quiere ganar regularidad en fútbol para todos y para toda la República Argentina. Peronámetro en cero, ya estamos viviendo, ya estamos compartiendo con todos ustedes, junto a Hugo Balazone y el querido Conejo Tarantini. Ya estamos viviendo Poca, Poca y Central. Y la primera falta, la primera infracción, la falta fue de Castellani. Ahí tiro libre y corresponde al equipo de Miguel Russo. Atención que le va a pegar a esa pelota Becker. Terra y Acevedo se mueven en el área, viene el centro. Atención que quedó para Valencia, una salvada notable de Pichi Herbes. En el juego aéreo con su potencia, buen centro abierto, el rebote en el central de Rosario y la tiene Valencia. Y fijate Pichi Herbes, excelente bloqueo de Herbes. Aquí la tiene Castellani, la dejaba ya sobre el sector derecho para Marino. Otra vez ahora, ¿para quién? Para Castellani. ¿Qué va a hacer Castellani? Entregó para Carrizo, como viene para Marín. Termina en centro, centro para Zigliotti, 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 Meli, 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 Meli. Qué bien que la hizo Zigliotti, porque de frente estaba el cabezón. El cabezón es Meli, no lo puede creer. Ha sido la más clara de Boca. Acá hasta Marín se animó. El centro atrás deja correr magníficamente Zigliotti. Y Meli, que tiene una enorme capacidad para aparecer en el área. Esto lo mostró frente a Vélez. La tira por encima. Herbes. Zigliotti. Antes Musto. Zigliotti se la llevó. Señora, sí, señora. Zigliotti. No lo cante, no lo grite, no se abrace, pero aplauda. Aplauda, que fue bueno lo de Zigliotti. Esto sigue por ahora 0 a 0. Aquí se demoran en sacarla. Le anticipa lícitamente Zigliotti. Y después encuentra un buen ángulo de remate desde la derecha. Era con violencia, como ves. Buen anticipo, porque ni siquiera hay jugada peligrosa. Que chance desperdició Boca, porque lo había agarrado mal parado a central. Y qué buen quite de Berra, enorme quite. Valencia. Valencia. Sigue Valencia. Este tiene ganas de pegarle. Pero prefiere para Becker. Centro para Valencia, que está libre. Libre, 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 libre. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central, libre, libre. Apareció Valencia. Todo nació de un quite en la defensa. Después terminó en un buen centro de Becker. Y en el gol de este muchacho, este muchacho es Valencia. A los 45 minutos del primer tiempo, Rosario Central le está ganando a Boca. Que libre. Apareció Valencia. 1 a 0. Les marcábamos la búsqueda de central. Valencia invita a la jugada, a ese centro de Becker, que se movió de punta. Lo perdió Boca a Valencia. En ese giro, lo perdió Boca. Todo Boca lo perdió. Si el más próximo terminó siendo Pichi Herbe sobre el cabezazo, solito de Valencia. Fijate que los dos centrales quedan completamente abiertos. No hay ninguna persona, solo Herbe. El único gol del partido lo marcó a los 44 minutos del primer tiempo Valencia. Se la lleva el pibe Acosta. ¿Qué va a hacer el pibe? La tiene Lucianita Acosta. Enganchó para un lado. La entregó libre, libre, libre. ¿Para quién? Para Castellani. El arquero rebote. Señoras y señores, acaba de salvar ese Rosario Central. Ojos bien abiertos para abrir el camino. Este es el tiro de Castellani. El rebote obligado de Caranta. Fijate cómo cruzan los jugadores de Central a la espalda de los centrales. Niel, bien perfilado. Estupendo Central. Y cómo ha trabajado Central bien sobre las espaldas de la defensa de Boca. Aquí la tiene Castellani. La domina Castellani. Viene para Acosta. Iba Lucianita Acosta. Sigue Acosta. Jugaba con Gigliotti. Devolvía para quién? Para que se venga Boca. Aquí el centro de Marín. ¡Chávez! La bajaba Gigliotti. Que se pasaba que no puede. Acosta, 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 Acosta. ¡Ah! Pedida en penal. No lo manotearon arriba al pibe Acosta. Que de todas formas alcanzó a patear. La carga Chávez. Se pasa de largo Gigliotti. Y es, no, imperceptible. El movimiento del brazo. Y se deja caer Acosta. No había penal. Chávez. Chávez. Creo que hubo un golpe. Atención, atención. Que puede haber roja, 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 roja. Ahora, expulsión. Expulsión, señoras y señores. Para el jugador Acevedo. Se queda Rosario Central entonces. Con 10 jugadores. Qué tontería lo de Acevedo. Y ahí hay un codo abierto. Y es irreprochable la decisión del árbitro. Excelente. Irreprochable la decisión de Herrera. Excelente el árbitro. Ahí va Acosta para darle. Acosta. Caranda de rebote. Un rebote largo. Como corresponde. Da el arquero de central. Todo Boca. Que está con 11. Busca el empate. Todo central. Que está con 10. Quiere aguantarlo. Le va a pegar a esa pelota otra vez. Luciano Acosta. Ojo, primer palo, pollo. Ahí va a venir el centro de Acosta. Tenemos 29. El partido sigue ganando. Central 1 a 0. Viene el centro. La bajaba. La buscaba Marín Miráquil. Le quedó Echeverría. Gol. Cantalo, 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 cantalo. Le quedan 15 minutos a Boca. Si sueña con pelear el torneo. Un buen ejecutante. Acosta. Alguien que va al opuesto a ganar. Se pasan todos. Y el que iba el primero, como le marcaba el conejo, Echeverría. Terminó capturando ese rebote para empalmarlo de volea. Va con mucha prepotencia a Boca y encima. Si suelta los laterales, logra superioridad numérica por afuera. Martínez y el centro. Cuidado si la bajan. La pelota la bajaron. La bajaba para Chávez. Le quedó otra vez ahora para la zurda. Chávez, cómo viene, cómo viene. Insúa, 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 insúa. Le gona en Cigliotti. La pelota le quedó para Chávez. Creo que la sacó Cigliotti. Ahí va Chávez. Gol. Marín. Gol. Gol. De Boca, de Boca, de Boca, de Boca. Que quiere seguir zoreando. Acá Chávez, perfilado hacia la izquierda. Insúa, que se apresta. El rebote. Con buena fortuna para Boca. Porque le van a meter la pelota adentro. Y para apoyarla simplemente, bien Chávez. Acá no la deja salir, la pone en juego. Mete el pase adentro. Y abre el pie simplemente Marín. Y a Marín le cae bien central. Porque le había marcado el 4 de septiembre a central. Justamente en la sudamericana. Es la última pelota de la noche. Ahí va Caranta y el envío. Pelotazo de Caranta. Saltaba y lo podía Chávez. Completa insúa. Señoras y señores, ganó Boca. Boca. Boca quiere seguir peleando. No sabe si le va a alcanzar, pero quiere pelearlo. Lo perdía 1 a 0. Lo dio vuelta. Lo gana 2 a 1. Y lo último, mis amigos. Lo último que se pierde en la vida es la ilusión.